¿Me regalas cinco minutos de tu tiempo? Ajá, está bien. Mira, levántate y regálanos una vueltecita. Andas bien super dark, ¿sí? Me gusta tu estilo, me gustan tus lentes, me gusta tu outfit. Pero yo tengo aquí un vestido y unos tacones que te quedarían preciosos. Te animas a cambiar, te ofrezco 100 dólares y te dejo el outfit completo. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Oigan, yo tengo dinero en mano, traigo unos tacones y un vestido. Vamos a buscar a la chava que le quede este vestido. Es uno de mis favoritos, lo voy a prestar para el video de hoy y vamos a ver cómo se le ve. Vamos a buscar a una chava por aquí por el parque, así que acompáñenme. Le vamos a ofrecer dinero, obviamente, porque pues nada, en esta vida es de a gratis. Traemos 300 dólares, le vamos a ir ofreciendo de 100 en 100 y pues a ver por cuánto lo hace. ¿Ustedes por cuánto lo harían? La verdad me dan ganas de cambiarme yo y quedarme con el dinero, pero pues tengo que sacar un video, así que... Aquí hay una chava, vamos a preguntarle. Vamos a ver para ver. ¡Hola! Hola, ¿estás ocupada? Pues estoy esperando una mía. Ok, ¿cómo te llamas? Alondra. Alondra, no te pongas nerviosa, ya sé que viste las cámaras y todo, pero yo te tengo una propuesta, Alondra. Me encanta tu outfit, por cierto. ¿Me regalas cinco minutos de tu tiempo? Ajá, está bien. Mira, levántate y regálanos una vueltecita. Andas bien super dark, ¿sí? Gracias. ¿Eres así como emo, se les dice? Ajá. ¡Qué padre! Me gusta tu estilo, me gustan tus lentes, me gusta tu outfit. Pero yo tengo aquí un vestido y unos tacones que te quedarían preciosos. ¿Te animas a cambiártelos? Te ofrezco 100 dólares y te dejo el outfit completo. No. Ay, se te va a ver muy lindo. No, uso tacones y ese color no me gusta. ¿Cómo crees? Sí, estás preciosa. No, no, está bien cortito. Ay, pero mira, la falda que traes también está cortita. Pero bien escotado, ¿no? Sí, eso sí está escotadito. Bueno, pues está de 200 dólares. 200 dólares. Me creyó y luego y aparte estoy estando, mi amiga, y si llega... En lo que llega, tenemos aquí un camerino listo para ti para que te cambies. Ay, mira, yo también tengo un hueñito. Mira, nos pueden hacer cruzados de que traemos hueñitos a las dos. O sea, andamos muy cojete. Mira, te va a quedar súper. Ya vi que si te gustan los moños, te va a gustar el color rosa. Ahí te vas a cambiar. Va a ser toda una aventura para ti. Yo te voy a revelar. Mira, te voy a dar los 300 dólares para que te animes. Pero va a ser rápido. Tardas más aquí diciéndome que no. Ya te hubieras llevado los 300 dólares. Y la neta es que... Sí, rápido, sí, porque sí tengo... El vestido se te va a ver súper. Mira, aquí están los tacones. ¿De qué número eres? Ay, no. Del 4. Ay, mira, yo también soy del 4 y estos tacones te van a quedar chucky. Ándale, revísalo, huélelo, está limpio. Míretelo por encima. Está bien, súper. Ok. ¿A dónde vas a ir a cenar con Tomía? Vente para acá de este lado. Vamos a ir aquí a un restaurante aquí cerca. Ay, pues te vas con los tacones y el vestido. Te vas a ver bien chucky. Oye, ¿y cuántos años tienes? 25. Ay, te ves súper chiquita. Mira, yo te voy a cuidar aquí para que no te preocupes. Nadie te va a ver. Pásale, por favor, al abarrido, señorita. Te voy a dejar aquí los tacones. Ajá. Y yo me voy a acercar de este lado para platicar contigo de cosas de la vida, ¿ok? Sí. Tú cámbiate con calma. Si llega tu amiga le decimos que aquí estás. Producción, ya están grabando. Hola. Ya volví. Oye, ¿qué te parece el color? La verdad no es mi estilo. ¿Por qué no? No, a mí me gusta más lo negro, más así de roquera. Ok, ¿y te gusta mucho este tipo de música y así? Pues mira, te puede gustar el rock con un vestido rosita, ¿eh? Los colores no están peleados con los patrones. Nunca me voy a pasar algo rojo. Pues se te va a ver súper, vas a ver, va a quedar súper con tu color de piel y tu color de cabello. Me voy a pasar para este lado y acá te veo, ¿vale? Está bien nerviosa nuestra amiga. Está cómoda. Ya te voy a abrir, ¿ok? Ok. Cuando tú estés lista, sales. Tus cosas ahí las puedes dejar, no te preocupes. Ay, no, se te ve súper bien, mujer. Ay, Dios. Sí. Se te ve increíble. Ay, no, está bien bichida. ¿Por qué no? Ven, pásale para acá para que no estés incómoda en el pasto. Ay, no, se te ve bien lindo. A ver, regálanos una vuelta. Qué bonita. Danos una pasarela, por favor. Este video es tuyo. Ay, no, es que es bien incómodo los tacos. Ay, bueno, yo te voy cuidando, aquí no te me vayas a caer. No, sí te ve súper lindo. Sí. Ay, no, me siento bien incómoda, pero sí está. ¿Sí te lo pondrías para ir a un lugar? Tal vez sí. Sí, la verdad es que sí. Y te queda súper ostacónico, por favor, mira. Amiga, te ganaste tus 300 dólares. Muchísimas gracias por haber participado con nosotras. Y espérate, dinos algo que quieras decirle o compartir con las mujeres, que a lo mejor no se animan a probar cosas diferentes, a vestirse diferente, que le tienen miedo a su quedar. Que está bien que prueben cosas diferentes, pues a lo mejor sí les gusta y cambian de, ¿cómo se dice? De hábitos. De, ajá. Pues a mí sí me gustó. Muy bien, qué bueno, eso es lo mejor. A lo mejor ella me pongo rosa de ahora en adelante. Muy bien, entonces diles que nos vayan a seguir a nuestro canal que se llama A Mi Días Oficial. Síganla. Muchísimas gracias, corazón. Ya te puedes cambiar tu ropa, te puedes quedar con el outfit, no pasa nada. Y pues nosotros vamos a buscar a otras chicas que se quieran cambiar con nosotros. Adiós. Te puedes cambiar, ¿eh? Vamos a terminar el video de este lado. Y bueno, gente, si ustedes nos ven en la calle con dinero en mano, micrófono, cámaras, ustedes lo único que tienen que hacer es decir sí, si me quiero cambiar y se ganan el dinerito súper rápido con nosotros. Y como dijo mi amiga, no tengan miedo a probar cosas nuevas, a lo mejor y les gusta. Les mando un besote, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como A Mi Días Oficial. Y en la parte de abajo tengo un link que tiene fotitos especiales para ti. Los quiero mucho. Un beso para todos. 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 Un beso para todos.